¿Crees poder conquistar el enorme desafío de vueltas? ¡Acepto el reto! En esta nueva pista te enfrentarás con la vuelta más grande de Hot Wheels. Agrega más autos y sube la adrenalina con choques épicos. Es el desafío de vueltas de Hot Wheels. Descubre más en el canal de YouTube.